La invasión de los hombres del espacio La invasión de los hombres del espacio La invasión de los hombres del espacio Les denunciaré por lo que hacen Bien, como iba diciendo Vive en las afueras de esta pequeña ciudad Que se llama Hicksburg No, no bromeo Ese es su nombre, Hicksburg Palabra de honor Es un lugar tranquilo Aquí no hay nada que pueda hacer la gente joven Bueno, casi nada Era sábado por la noche Y mi socio y yo estábamos cenando En un restaurante importante Ya lo decía el letrero A par que ni coman Era un lugar de lo más selecto Él y yo éramos lo que se podría denominar Especialistas en inversiones Analizábamos los últimos informes del mercado Y esperábamos jugar una tranquila partida de ajedrez Antes de retirarnos Ah, este es mi socio Yo soy el hombre atractivo De su derecha ¿Desean algo más? Ahora no podría pagar lo que estoy pensando Estoy segura de ello Espera, muñeca, espera Oye, ¿podrías decirme cómo... No veo bien lo que he escrito aquí ¿Podrías decirme cómo llegar esta noche contigo a la primera base? No seas grosero Al menos lo he intentado Eso es lo único que hemos hecho desde que llegamos a esta ciudad Para empezar nunca debimos venir Supongo que un hombre tiene que nacer aquí Para que una mujer esté dispuesta a hacerle casa No digas tonterías Vámonos a casa, estoy agotado Ah, espera un momento, hombre Esto es el campo Aquí todo es más tranquilo Aunque tengo el presentimiento De que en esta ciudad se puede hacer dinero rápido Déjalo ya ¿Quieres? Me voy a la cama Y mañana nos largaremos de aquí Oye, esta noche tengo ganas de juerga Voy a dar una vuelta A ver si encuentro algo Ni lo sueñes Y recuerda, la mitad de este coche es mía Tu mitad es la de delante No te preocupes No la usaré mucho esta noche Vaya amante Mucho hablar y poca acción Escucha ¿Quieres que te lleve hasta la pensión? No No, iré andando para temperar mi famosidad No me gustaría detener las ruedas del progreso ¿O se dice el progreso de la rueda, Joe? No, iré andando para temperar mi famosidad ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué ha sido eso? Un relámpago. ¿Qué es, Ina? Pues no hay ninguna nube. Bueno, ¿cómo van los reclutamientos, teniente? No van mal. ¿Cómo responden los jóvenes? ¿Qué estarán mirando ahí fuera? Yo creo... ...que he visto un platillo volante. ¿Qué es lo que estáis mirando aquí los tres? Duke dice que ha visto un platillo volante. ¿Solo uno? En estos tiempos a nadie se le toma en cuenta si por lo menos no ha visto seis, y de diferentes colores. Este era azul. Teniente, los muchachos dicen que han visto un platillo volante. ¿Qué? Sí, Duke dice que ha visto uno por allí. Será mejor que tengáis cuidado. El mes que viene puede estar dándoos órdenes. Así es, chicos, tiene razón. Estoy atrapado. Me han pillado. ¿No tenías una cita con Joan esta noche? Sí, quedamos aquí a las nueve y media. Estará probándose un vestido nuevo. ¿A quién quieres engañar? Sabemos que está esperando a que su padre se vaya de casa. ¿Es que se tarda tanto en ponerse un vestido? Sí, tiene que colocar muchas cosas bonitas en su lugar apropiado. Así es, y todas son mías. Ahí llega, hasta luego. Hola, princesa. Hola, Johnny. Toda la pandilla está en Lover Spawn. Sí, vaya una forma de pasar el sábado por la noche. Mira. Oh, vaya. ¿Te gusta? Es preciosa. Me voy a casa. Hasta la vista. Adiós, Jack. ¡Gracias! Otro maldito grupo de muchachos de nuevo en mis tierras Está muy animado Loverspawing Espero no atropellar al toro de Larkin Gracias por ver el video Gracias por ver el video Adelante hombre, adelante Me has dado un susto de muerte Es el viejo Walt, el toro de Larkin Siempre está por aquí esperando que le den algo Mira Aparta de aquí este animal, ¿quieres? Una noche bebió tanta cerveza que el día siguiente no podía ni ver No tienes por qué tener miedo de él No lo tengo, ¿lo ves? Sí ¿Por qué has hecho eso? ¿Pero qué he hecho? Tirar el bote de cerveza ¿Y qué pasa? Pues, es que no conoces al señor Larkin Se enfadará si llenamos sus tierras de botes de cerveza ¿Y qué nos importa eso a nosotros? Aquí venían los enamorados antes de que Larkin lo utilizara para su ganado Pero yo creo que... Calia, tengo un remedio para eso ¿Para qué? Para no pensar Más cerveza Espera un momento, no tan deprisa Estoy sin aliento Demuéstrame que me quieres Estoy contigo esta noche ¿No es prueba suficiente? Por supuesto Dado lo que me odia tu padre No digas eso, no es tan malo Art Arti Arti, al fin lo hemos conseguido Lo hemos dado en el blanco ¿Quieres apagar la luz, imbécil? Arti, vamos Arti, somos millonarios Sí, sí, vete a la cama, ¿eh? Esto es diferente, es algo grande ¿Ah, sí? Escucha, no se trata de ninguna fantasía Esto es... Tú y yo vamos a montar una exhibición del primero Del único y verdadero platillo volante que existe ¿Y me despiertas para decirme? Sí, ya te he dicho que era algo grande He visto uno, Arti, he visto uno Igual que esos de los que hablan todos esos chiflados Lo he visto Es grande y redondo y brilla Y hace un ruido raro como... Así hizo ¿Así hizo? Sí, eso es Y ha aterrizado allí mismo, cerca de la granja de Larkin Es fantástico, ¿no crees? Muy bien Muy bien Pero cuando nada en billetes no digas que no te lo advertí De acuerdo No te necesito Lo haré yo solo Vamos, adelante Vuelve a dormirte Duerme todo el tiempo que quieras Johnny Ha sido una buena idea venir aquí esta noche La pandilla no sospechará nada No Volveremos antes de que nos echen de menos Se acabó lo de escaparse para poder estar solos Y jugar al escondite con tu padre Esto lo convierte en algo oficial Es precioso Trae mala suerte No sé por qué esos platillos volantes tienen que aparecer siempre por la noche ¿Dónde cree que está? Por lo que han dicho los muchachos puede que esté al noreste de la ciudad Lo he comprobado con el último informe de nuestra estación de radar No sería mejor que fuéramos allí El general se ha enfado mucho cuando dejamos escapar el último El servicio de inteligencia nos metió un buen gol, ¿eh? ¿Ha dicho que nos metió un gol? Es solo una forma de hablar, señor Eso espero, taliente Quiero decirle algo, Wilkins Sí, señor Ya sé que en la vida civil era usted agente de publicidad ¿A dónde quiere llegar, señor? A esto Nuestro trabajo es prevenir un posible pánico nacional manteniendo esta información en secreto Creo que lo último que necesitamos ahora es un agente de información pública Yo no solicité esta misión, señor Eso ya lo sé Sí, señor Escúcheme bien, Wilkins Sí, señor Si dice una sola palabra de esto haré que le formen consejo de guerra y lo fusilen ¿He hablado lo suficientemente, claro? Sí, señor Claro, señor Bien Ahora baja y despierte al sargento Ares Cainéa Carter Que preparen sus armas Sí, señor Vamos, estamos perdiendo el tiempo Eh, apaga esas luces ¿Os habéis vuelto, locos? ¿Es que quieres que nos coja Larkin? A John no le gustaría ¿Su padre es el fiscal general? Eh, vamos ¿Quieres apagarlos? No quisiera que nos pillaran en un momento como este Sí, me imagino a tu padre echándome una mano al cuello Y precisamente esta noche Ten cuidado, John Y no atropelles al viejo toro de Larkin No te preocupes Conozco esta carretera como la palma de mi mano Has tenido mucha práctica, ¿verdad? Mucha, cariño Pero nunca es demasiada Johnny Ve despacio, no se ve nada Es que no te fías de cómo conduzco Con más cuidado ¿Quieres matarme? Esa imbécil llevaba los faros apagados, señor Sus faros me deslumbraron No podía ver Tenemos que llegar allí enteros Nos falta poco para coger la autopista No hay por qué preocuparse No temás Johnny, Johnny ¿Qué ha sido eso? No lo sé Ha ocurrido tan deprisa ¿Qué podrá ser? ¿Qué hemos hecho? Es un niño pequeño Échame una mano Vamos a llevarle al hospital Oh, Johnny ¿Lo has visto que es? Es repugnante Qué mala suerte hemos tenido Sea lo que sea Lo he matado Johnny Me siento mal Johnny Por favor, vámonos de aquí ¿Qué ha sido eso? No lo sé Se ha reventado una rueda Estamos atrapados aquí No puedo conducir así Está destrozada Y no tengo rueda de repuesto Vamos a casa de Larkin A llamar a la policía Es increíble Uno de ellos ha aterrizado intacto Vaya historia Ahora me explico lo de las luces Que indicaron mis pilotos ¿Cuántas colisiones de aviones regulares Habrá provocado? Si eso es lo único Que pueden hacer Estamos de surte Pero si por desgracia Resulta que son enemigos Sí Tiene razón en eso, señor ¿Quiere que nos acerquemos Para verlo mejor? Eh, no Creo que es mejor Esperar aquí Tengo la impresión De que en estos momentos Nos están observando Sargento Póngame con el cuartel general Le diré que venga Algún ingeniero Llamando a control Piensa que puede ser De otro plano Llamando a control Teniente Cuando lleven el ejército Tanto como yo Aprenderá que no tiene que pensar Sino seguir el procedimiento adecuado Sí, señor Y en este caso El procedimiento es llamar a los ingenieros No hacer suposiciones Sí, señor Disculpe, señor Tengo al cuartel general De la división en la hora Pásamelo Quiero informar de esto personalmente Cuartel general Aquí el coronel Ambrose El platillo volante Aterrizado cerca del bosque Pelham Tal vez no te oiga ¡Eh! ¡Abra la puerta! ¿Oiga? ¡Larkin! ¿Hay alguien en casa? Johnny, ¿por qué no llamas por teléfono? De acuerdo Operadora Póngame con la comisaría Es una emergencia Oiga, ¿es la comisaría? ¿Qué pasa, jovencito? Soy Carter Johnny Carter Estoy en la granja de Larkin Cerca del bosque Pelham Sí Sí, lo sé Has visto enanitos verdes Seguro son de otro planeta Si vuelves a verlos Dale recuerdos Y que vuelvan a casa Hoy es sábado Esto es normal No me ha creído Tranquilízate, Joan Ten Toma esto Entra en la cocina Y busca una vela Voy a llamar otra vez No funciona Se habrá caído algún poste Cógela Voy a buscar otra vela Voy a buscar otra vez Y nos va a ir a la cocina Por favor, a la cocina Por favor, a la cocina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hay algo ahí afuera! ¡Me estaba, me estaba mirando! Tranquila, cariño. No pasa nada. Lo he visto, Johnny. Vamos, Joan. ¿Qué estáis haciendo en mi casa? Atropellé algo y vinimos a llamar a la policía. La puerta estaba abierta. Eso no os da ningún derecho a entrar aquí. ¿A quién atropellasteis? No era una persona, era un... Lo sé. Sabía que tenía que pasar algo así algún día. No dejáis de merodear por mis tierras. Seguro que habéis matado alguna de mis vacas. Si es así, tendréis que pagármela. No lo olvidéis. Llamaré a la policía. No funciona. Eso es lo que tú dices. Poneos ahí los dos. Pasa atrás. Oiga. No funciona. Ya se lo he dicho. Y no hemos matado ninguna de sus... Era un hombrecito verde. Un monstruo. ¿Habéis estado bebiendo? No, señor. Pues eso que huelo no es a guarras. Es... Es alcohol. Es muy curioso. Yo también lo huelo. Sí. Yo lo he olido antes. ¿Cómo te llamas, hijo? Johnny Carter. Trabajo en la gasolinera de Moline. Ya decía yo que te había... Nosotros no hemos atropellado a ninguno de sus animales. Era una cosa... ¿Qué clase de padres tenéis? Nadie va a destrozar mis tierras. ¿Me oís bien? Dícese usted. Y podéis decir a vuestros amigos que no entren en mi propiedad si no quieren que les llene el trasero de perdigones. Y ahora fuera. Vamos, fuera de aquí. Ya sé dónde puedo encontrarte si te necesito. ¡Marchaos! ¿Qué vamos a hacer ahora? Tendremos que volver y arreglar ese neumático. Oh. Y tenía que pasar todo esto precisamente esta noche. Vamos, cariño. ¿Qué pasa? Sí. Eh, Sadie. Soy Larkin. ¿Quieres enviar un par de agentes aquí? Y decirles que echen a los muchachos de mi propiedad. Tengo que salir a echar un vistazo al ganado. Diles que se den prisa. En toda mi vida he visto unos jóvenes tan impertinentes. Tengo que salir a echar un par de agentes aquí. y ¿Qué es eso? Supongo que el viento. ¿Hay alguien en casa? Es que no pueden dejarme tranquilo. Me gustaría que esas abejas los destrozaran a picotazos. Son unos entrometidos. ¿Hay alguien en casa? ¿Puede ponerme con Watkins 10536? ¿Puede ponerme con Watkins 10536? ¿Diga? Art, soy Joe. Escucha, esta vez tengo pruebas. ¿De qué se trata, Joe? Oye, no puedo decirte lo que es. Te juro que estoy diciendo la verdad, pero no puedo decirte lo que es. ¿Por qué? Porque no sé lo que es. Está debajo de un coche. Coge un taxi y ven cuanto antes. Necesito tu ayuda. Sí, lo sé, pero lo siento. Voy a seguir durmiendo. Art, escucha. No te oigo. Adiós. Oye, espera, espera. No cuelgues. ¿Quieres hacerme un favor? Saca todo lo que haya en el frigorífico. ¿El frigorífico? Sí. Lo que voy a llevar a casa es muy delicado. Hay que conservarlo muy frío. ¿Lo has entendido? Sacar todo lo que haya en el frigorífico. Sí, sí, eso es. Eres un buen chico. No te arrepentirás de esto, te lo juro. ¿Me crees, verdad? Sí, te creo. Ahora lo llevaré a casa. Sí, sacaré todo del frigorífico. Sí, todo. ¿Comprendido? Sí, comprendido, comprendido. Sois todos los condenados, rufianes. El frigorífico. Bueno, él sabrá. Bueno, él sabrá. Bueno, él sabrá. Bueno, él sabrá. ¿Qué diablos estoy haciendo? Estoy tan loco como él. ¿Qué diablos estoy haciendo? Escucha. Vamos, a ver qué es. Es una de esas cosas extrañas. Está viva. ¿Qué es lo que produce ese ruido? Está golpeando la carrocería de nuestro coche con una especie de martillo raro. Apuesto a que cree que el coche ha matado a uno de los suyos. ¿Qué quieres decir? Los salvajes culpan al dios de la lluvia de todas las tormentas que hay. Oh, Johnny, vámonos de aquí, por favor. Vamos, cariño. ¿Cuánto nos falta? Bueno, enseguida estaremos en la autopista. Vamos. Salgan. No les haremos ningún daño. Respondan. Nave espacial, ¿pueden oírme? Respondan. Lo intento de nuevo, señor. Adelante. Están rodeados. No creo que haya nadie ahí dentro. Es probable que la conduzcan por control remoto. ¿Le apetece acercarse hasta allí y confirmar su teoría? Pues no, señor. No me apetece nada. Empiece a pensar en la forma de explicar esto sin provocar una reacción de pánico, teniente. Señor. Ojalá nos hubiéramos quedado en la carretera. Con estos zapatos no puedo andar por aquí. Cariño, es el camino más corto. Un coche de la policía. Eso es señal de que te han creído. Volvamos. La policía se encargará de todo. Perdone, señor. Tal vez si hacemos unos cuantos disparos logremos asustarlos. Y ver cómo reaccionan. Muy bien, adelante. Vamos, Cole. Empieza a disparar. Esto no nos sirva a ninguna parte. Teniente, quiero cuatro voluntarios que trabajen con sopletes. Vamos a entrar en esa cosa y ver lo que hay dentro. Sí, señor. Vamos a ver si lo entiendo. ¿Tú dices que ibas conduciendo sin luces? Sí, señor. De todas formas, habría sido igual. Era tan pequeño que no lo habríamos visto. ¿Pequeño? Muy pequeño, como un enanito. Sí, y era verde aparte de la cabeza. ¿Verde? Sí, señor. Nos alegramos mucho de que hayan venido. Estábamos muy asustados. Estoy seguro. Eh, Joe. Que venga el doctor aquí. Escuchad, muchachos. Antes de llevaros a la comisaría, quiero que hagáis algo por mí. Quiero que hinches este globito. ¿Para qué? Eso no importa. Tú sopla, sujétalo bien. Está perdiendo el tiempo. ¿Es que no va a hacer nada sobre esos bichitos verdes? Esto puede ser una invasión. Sopla. Esto es una completa estupidez. La prueba del alcohol, ¿eh? Sí. ¿Ha oído alguna vez una historia igual? Hombres verdes, platillos volantes. Vaya. Antes nos conformábamos con ver elefantes rosas. Pero los chicos de ahora... Son distintos. La chica me ha dicho, usted no lo considerará humano, ¿verdad? ¿Qué le parece eso? Bueno, ¿y qué espera de ellos? Con todos los asesinatos que ven en las películas. ¿Huele ese alcohol? Deberá haberse bebido unas cuantas botellas. Señor detective. Ya he acabado. ¿Podemos irnos? Por haber cometido un delito tan grave, estás muy impaciente por llegar a la comisaría. ¿Delito? No pensará usted que es delito matar a uno de esos monstruos, ¿verdad? Johnny, aquí hay algo muy raro, ¿no crees? Hay algo o alguien, no sé. Vamos, nos marchamos ya. Pero... Espera un momento. Yo solo quiero explicarle que... Pero, por favor, escúcheme un momento. Yo no... Y ahora leed esto bien antes de firmarlo. Esto es una locura. Ya le hemos contado lo que ocurrió. ¿Por qué no hace algo cuanto antes? Es precisamente lo que pretendemos, señorita. Esto no es una declaración, es una confesión. Tú admites que ibas conduciendo el coche, ¿no? Sí, claro, pero... Con los faros apagados. Sí, pero ya le he dicho que... Escucha, muchacho, lo creas o no, conducir sin luces y matar a un hombre es un delito muy grave en este estado. ¿Matar a un hombre? Oiga, usted no puede decir que ese monstruo verde era un hombre. Y ni siquiera he mencionado ahí que conducías, borracho. Cuando tengamos los resultados de la prueba del alcohol, será un cargo más a tener en cuenta. Escuche, señor. Mi padre es fiscal de la ciudad y le exijo a usted que le llamen inmediatamente. Justo lo que yo esperaba. Da la casualidad, señorita Hayden, de que conozco a su padre y ya le hemos mandado a buscar. Él aclarará todo esto. No diré una palabra más. Aunque me torturen, ¿me ha oído? ¿Torturarle? No falla nunca. Intentamos ser amables con los delincuentes juveniles y siempre nos acusan de aplicarles el tercer grado. ¿Qué es eso del tercer grado? ¡Oh, papá! Esta gente está loca. Yo ni yo hemos tenido una experiencia terrible. Creí que me habías dicho que ibas a salir con Bill Thomas, no con este mocoso. ¿Pero no quieres oírlo del monstruo? Me enteré de esa ridícula historia cuando me llamó el sargento. Ahora, Joan, escúchame. Haré todo lo posible por sacarte de este lío. En cuanto a este chico, tendrá lo que se merece. Oh, gracias. Muchas gracias. ¿Listos para proceder a la identificación, señor? Ahora mismo vamos. Anda, ven conmigo. Vamos a identificarlo formalmente. Espere a ver ese ser extraño, señor Hayden. Seguro que nos creerá. Adelante, Jim. Bueno, yo no atropellé a ningún hombre. ¿Aún sigues con esa historia? Yo atropellé a un monstruo. Lo ves, señor Hayden. No le he exagerado nada. Le digo que era un hombrecito verde. Ya hemos oído bastante. Pero, si yo también lo vi. ¿Sabe usted quién es? Por el permiso de conducir que llevaba encima. Se llamaba Joe Grum. Vivía en el 121 de la avenida Mappel. ¿Dónde trabajaba? En ninguna parte, por lo que he podido averiguar. Según parece, él y un amigo suyo llegaron a la ciudad hace un mes. ¿Un amigo? Al menos vivían juntos. Hemos intentado localizarle para que venga a identificar el cuerpo, pero no ha sido posible. Comprendo. ¿Puedo hablar a solas con ellos un momento? Por supuesto, señor Hayden. Utilice mi despacho. Vamos. Muy bien, Jim. Llévatelo. Pasad. Y ahora oídme bien los dos. Después de todo, hemos tenido suerte. El hombre que habéis matado era un don nadie. Solo habrá una persona interesada en los cargos que se presenten contra vosotros. Su amigo. Pero, papá, te aseguro que Johnny no lo hizo. ¿Quieres callarte? Al menos Johnny tiene el sentido común de escuchar. Veamos. Mañana iré a hablar con el amigo de ese Joe Grun y veré lo que puedo hacer por Johnny. Hasta entonces, paciencia, chico. Vamos, Joan. Te llevaré a casa. ¿No pienso ir? Si Johnny no viene también. ¿Cuánto tiempo falta? Casi lo tenemos ya, señor. En cuanto consigamos cortar esto. Es como si fuera a explotar. Vámonos de aquí. ¡Deprisa, muchachos! Al parecer ha habido una explosión en el bosque Pelham, sargento. ¿Qué ha sido eso? Según parece, ha reventado algo. ¿Qué crees que ha sido eso? Joan, esos monstruitos, esos enanos verdes, son más listos que todos nosotros. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas que vimos a uno de ellos golpeando en nuestro coche? ¿Y qué tiene eso de inteligente? Es que no lo entiendes. Ellos mataron a ese Joe Grun y luego abollaron el parachoques. Todo esto es una trampa. Se ha dado que se ha ardido muy deprisa, ¿no creen? Sargento, coja un coche patrulla y vaya allí inmediatamente. Muy bien, señor. Pensamos que estaba enfadado con el coche. Joan, tenemos que volver allí y buscar alguna prueba. Algo para conseguir que nos crean. Si no, me veo en la cárcel. Pero yo ni ahora. No nos van a dejar salir de aquí. La ventana está abierta. ¿Qué pasa con esos dos muchachos? Creo que he conseguido hacerles entrar en razón. Están locos, se han escapado. Ha conseguido hacerles entrar en razón, ¿eh? ¡Eh! El coche está abierto, vamos. No ponga esto en el informe, yo asumo la responsabilidad. ¿Pero está usted aquí? Por supuesto, no lo ve. ¿Dónde crees sino? Acabo de ver salir su coche, por eso he supuesto que se había marchado. Si esos muchachos han robado mi coche... Señor Hayden ha dicho que asumía la responsabilidad. Espero que sepa lo que hace. Yo también lo espero. Johnny, estoy muy preocupada por haber cogido este coche. Comparado con lo demás, esto no es tan grave. Vamos, baja. ¿Ves algo, Joan? No, nada. Johnny. No te alejes tanto de mí, estoy muy asustada. No hay motivo para tener miedo, cariño. Podemos defendernos con esto. ¿Qué ocurre aquí, teniente? Todo está controlado, se ha estrellado uno de nuestros reactores. Nosotros también estamos ocupados. Nos están asfixiando con llamadas de gente que dice haber visto platillos volantes y monstruos verdes. Me pregunto qué habrá provocado ese rumor. No tengo ni idea, sargento. Ya están, otra vez, hasta luego. ¿Qué ocurre aquí? Johnny, esto es una tontería. La policía ya ha estado aquí y no ha encontrado nada. Sí, creo que tienes razón. Será mejor que volvamos. La policía ya ha estado aquí y no ha encontrado nada. Lo siento, Johnny, pero estoy muy nerviosa. Sí, es lógico. Tenía que ocurrir precisamente esta noche. ¿Qué ocurre aquí? Johnny, entra mucho frío. Ni a una hora puedes resistir el encanto de este sitio. A mí me parece lo más natural, ¿no crees? Johnny. Pienso si alguno de la pandilla habrá visto esas cosas. ¿Qué quieres decir? Bueno, muchos de ellos han venido por aquí. Si alguien los hubiera visto, podría convencer a la policía de que decimos la verdad. A ellos no les interesan las historias que puedan contar los jóvenes. Nunca nos creerán. Era una idea. Vamos al point a ver si sigue allí alguno de la pandilla. Bueno, no perdemos nada. ¿Qué te hace tanta gracia? Pues, pienso que voy a pasar algo de miedo en mi noche de bodas, pero no tanto como hoy. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos que salir del coche. Johnny, me ha cogido el estirido, ayúdame. Tranquila, cariño. Lo tenemos atrapado ahí dentro. ¿Estás bien? Johnny, sácame de aquí, por favor. Johnny. Joan, ya lo tenemos, ¿no lo entiendes? Al fin tenemos una prueba Sí, pero ¿cómo vamos a llevarlo a la comisaría? Eso es cierto Tenemos que conseguir que venga alguien aquí a comprobarlo ¿Pero quién? Acuérdate de la comisaría Tu padre tenía razón en una cosa Solo hay una persona a la que le puede interesar escucharnos El compañero de Joe Grun Él es nuestra única oportunidad ¿Y dónde está ese hombre? No lo recuerdas La policía dijo que Joe Grun vivía en el 121 de la avenida Mappel Iremos allí a ver si hay suerte Sí, será lo mejor Muy bien, vámonos Primero vamos a buscar el coche, Joan Y mis piernas me están matando Sí, de acuerdo Pongan todo eso en su sitio Le han matado unos hombrecitos verdes, ¿eh? Esa es sin duda alguna la historia más increíble que he oído en mi vida Escucha, ¿por qué no llamas por teléfono a la policía y se lo preguntas? Llevan toda la noche intentando hablar contigo, pero no contestaba nadie Sí, gracias a esto Cuando uno vive con un bocazas como Joe Grun Tiene que tener algún arma secreta ¿Quieres hacer el favor de llamar a la policía? Por favor Está bien, está bien Pero como todo esto sea una broma Por nada del mundo digas nuestros nombres Si saben que nos encontramos aquí, estamos perdidos No os preocupéis Oiga, ¿es la comisaría? Soy Art Barnes Vivo en el 121 de la avenida Mappel con mi amigo Joe Grun ¿Ha dicho usted Joe Grun? Llevamos toda la noche... Intentando comunicar con usted, su amigo ha muerto, víctima de un atropello ¿Muerto? ¿Sabe usted quién lo hizo? Dos jóvenes, un chico y una chica Se han escapado, pero les cogeremos, no se preocupe ¿Los cogieron y los han dejado escapar? Sí, estaban muy asustados Debería haberles oído hablar de hombrecitos verdes Los he oído ¿Que los ha oído? No, no se preocupe Gracias, oficial, muchas gracias Sí ¿Vendrá mañana a reconocer el cadáver? Sí, sí, iré por ahí Bien ¿Te hemos dicho la verdad o no? Vuestra historia encaja Joe estuvo intentando decirme algo sobre eso ¿Entonces vendrás con nosotros ahora? Por supuesto que iré Bueno, yo no digo que no haya alguna mano Pero si hay alguna, pienso hacer unas fotografías Vaya, esto sí que es bueno ¿Qué te hace tanta gracia? Me estaba preguntando qué pensará Joe cuando lo exhiba como la primera víctima mundial de un hombre espacial ¿Funciona? Al nazi al que se la quité le funcionaba bien ¿Que tú desarmaste a un soldado nazi? Claro Bueno, estaba muerto cuando lo hice ¿Podemos irnos ya? Sí, solo unos segundos para ponerme algo de ropa ¡Suscríbete al canal! Bueno, voy a trabajar con nosotros Soledad ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, apágalo, ya no sirve de nada. Sí, tienes razón. ¡Se acercan otra vez! Estamos perdidos. Cada vez es más débil. Se está acabando. Vamos, será mejor que echemos a correr. ¡Johnny! La cámara, la luz del flash. ¡Vámonos, ahora o nunca! ¿Han encontrado rastros de vida o algo? Nada. Lo que haya traído esa cosa se fue con el humo. Solo quedan cenizas. Buen trabajo, señor. Le hace a uno sentirse orgulloso. ¿Qué, señor? Formar parte de algo así. Proteger a nuestro país de los invasores. Piensa en ello. Solo esta unidad y el presidente de los Estados Unidos sabrán lo que ha ocurrido aquí esta noche. ¿Dice que nosotros sabemos lo que ha ocurrido? ¡Claro que lo sabemos! Coronel, este asunto de la seguridad nacional es como rascarse. Una vez que se empieza es difícil detenerse. ¿Qué quiere decir, teniente? Hable claro. ¿Nunca se le ha ocurrido pensar, coronel, que puede haber otras unidades como la nuestra ocultando las mismas cosas? No puedo dar un paso más, Johnny. Tengo que descansar. De momento estamos a salvo aquí. ¿Crees, crees que habrán matado a Art? No lo sé. Los he visto cogerle y llevárselo. Johnny, tenemos que ayudarle, tenemos que hacerlo. No podemos dejarlo con esos monstruos. ¿Qué vamos a hacer ahora? No lo sé. Johnny, ¿y si nos entregamos? Vamos a la policía. Supongo que estarás bromeando, ¿verdad? No lo comprendes. Si trajéramos aquí a la policía, podríamos conseguir que ayudaran a Art. Sí, no es mala idea. Vamos, llamaremos desde casa de Larkin. Bueno, eso es todo. No hay ni rastro. Buen trabajo. Ahora podremos irnos a dormir. Sí. Y mañana leeremos en los periódicos que se estrella de un reactor. ¿Qué es lo que ha dicho? Nada, señor. Nada, en absoluto. Le digo que estamos dispuestos a entregarnos. Solo tiene que venir a la granja de Larkin. Ya no queremos deteneros. ¿Por qué no os vais a casa a dormir, chicos? ¿Qué hay de Joe Grun? Según los resultados de la autopsia, la causa de la muerte fue un ataque al corazón producido por alcoholismo. De hecho, el contenido de alcohol en su sangre era el más elevado que haya visto nunca el forense. ¿Y qué pasa con el parachoques de mi coche? Usted dijo que yo le había atropellado. Por supuesto que le atropellaste, pero después de que hubiera muerto. ¿Después? Él estaba borracho. Se salió de la carretera y rodó colina abajo. Ahora ha encontrado una botella cerca del coche. ¿Encontraron su coche? Sí, eso nos dio la clave. Se las arregló para salir de su coche y subir hasta la carretera. El ejercicio y el alcohol fueron demasiado para su débil corazón y se derrumbó. Entonces llegasteis vosotros y le atropellasteis. Pero no van a venir ustedes aquí. ¿Para qué? Ya no estáis acusados de nada. ¿Y qué me dice de lo de su coche? Tiene que detenernos por habérselo robado. Uno de nuestros coches patrulla lo recuperó cuando volvía a investigar un accidente de avión. Pero fue un robo. No te preocupes, jovencita. Tu padre ya se ha ocupado de eso. Escuchad, ¿por qué no os vais a casa a dormir y os tranquilizáis? Y no volváis a molestarme. Señor Hayden. Señor Hayden. Típico de mi padre. Lo ha arreglado todo. ¿Qué me dices de Lovers Point? Oh, no. En un momento como este, no. No seas tonto, Johnny. Me refiero a los muchachos. A lo mejor todavía están allí. Ellos nos creerán y nos ayudarán. ¿Qué te hace pensar eso? Porque lo sé, cariño. Ellos no son como nuestros padres o la policía. No creerán que estamos borrachos o locos solo porque seamos jóvenes. Sabes, creo que tienes razón. Vamos, date prisa. Condenados, muchachos. Mira lo que han vuelto a hacerte, querido Walt. Pero les daré una lección. Ve a ese coche. Yo iré a este. Hemos sido atacados por unos seres extraños. ¿Qué? Tom, Liz, tenéis que ayudarnos. Tenemos que capturarlos. La policía no nos cree. ¿Vais a ayudarnos? Os indicaré camino. ¡Vamos! Se dirigían hacia ese claro donde solía haber un estanque helado. ¿Os acordáis? Sí, nos acordamos. Muy bien, amigos. Ahora apagad todos los faros. Al llegar allí, rodeamos el claro. Y cuando estemos en posición, yo daré la señal así. Esa será la señal para que todos encendáis los faros. ¿Lo habéis entendido? Lo hemos entendido. Muy bien, amigos. Vamos allá. Eh, Johnny, espérame. Me sentía muy sola, Sinti. Arranca, Whitey. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy, eh? ¿Te encuentras bien? Los hombrecitos verdes te cogieron. Pero los hemos quemado. ¡Qué borrachera tengo! Todo es una broma, ¿no, chicos? ¿Qué le ha pasado, Johnny? Igual que a su amigo. ¿No lo entiendes, Joan? Está borracho. Esos monstruos matan a sus víctimas inyectándoles alcohol. Alcohol puro. ¿Y por qué no está muerto como Joe? Déjame terminar. No te mueres a menos que hayas bebido antes. Pero si estás sereno... Te emborrachas. Solo te emborrachas. Pero bueno, ¿qué ocurre? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Esto es una broma o qué es, eh? Tienes que recordar, recuerda. Es inútil, Johnny. No recordará nada de lo que ha pasado. Sí, lo mismo que cualquiera que haya bebido demasiado. Escuchadme bien, muchachos. Habéis emborrachado a mi toro. Y voy a tomarme la justicia por mi mano. Si no estáis fuera de mis tierras dentro de 60 segundos, empezaré a disparar. Apuesto a que jamás nos creerá nadie. Claro que no. Ya sabes que solo vemos visiones. Vamos, fuera de aquí. Y si vuelven otra vez, ¿qué pasará? ¿Y si en estos momentos hubiera más por aquí? Lo mejor que podemos esperar es que la próxima persona que se los encuentre sea 100% adulta. Jóvenes entrometidos. Jóvenes entrometidos. Bueno, ser joven tiene sus compensaciones. Eh, Paul. Paul. ¿Te gustaría ser nuestro padrino? Johnny, ¿qué dices? No puedo casarme así. Yo te dejaré mi vestido. En ese caso te nombro mi dama de honor. Buen viaje. Eh, vosotros, ¿habéis perdido el rumbo? No, acabamos de encontrarlo. Sube, amigo, y vámonos. Y esta es mi historia. Pobre papá. Johnny y Joan me ayudaron a recordar, bueno, una parte de ella. Pero la he escrito yo. Es una historia real. Y me ha hecho rico. Eso es lo mejor de este negocio. Escribir libros que hay que pagar antes. Conquistaron el mundo.